Lo que hicimos fue un poco trabajar sobre la realidad económica, no podemos largarnos a generar gastos que después no se puedan cumplir, así que sí trajimos refuerzos, trajimos dos chicos mayores, un chico 23 y otro chico del básquet local que nos va a dar una mano, pero el 50% del equipo son chicos formados en la cantera del club. Por suerte el básquet puntualmente es un deporte que en el club lo tenemos hace 10, 11 años, fuimos creciendo por supuesto y por suerte nos fuimos acomodando a nivel local, a nivel provincial con varias categorías. El 29 jugamos con Deportivo en Roca, de visitante, exacto. Es nuestra segunda experiencia en Liga Nacional y bueno, la ayuda que nos da Chubut Deporte con el transporte y todo eso, es un alivio para las arcas de los clubes porque si no se hace muy difícil, los torneos son muy lejos, tenemos 18 jugadores del club y tenemos jugadores de afuera, trajimos cinco jugadores, tres de Metropolitana, uno de la Cordobesa y un jugador más que viene de Neuquén. Estamos muy bien ganando los últimos dos partidos, nos deja en un noveno lugar, con un cruce ahora con Ferro que es bastante sensible, creemos en papeles que tenemos muchas chances. Va a ser un partido muy duro pero tenemos chances, apostando mucho también a los chicos nuestros, han jugado una gran liga, los nuestros han jugado una gran liga y eso nos pone muy contentos. Seguiremos apostando por los chicos no solo en la ciudad sino, como lo hablamos anteriormente, hace tres años, por los chicos de la provincia y de la región, desarrollar los chicos porque en las ligas se desarrollan. Mayor nivel, mayor competencia y los chicos aprenden más. Gracias.